Ella es Kelijoana Mesa Afanador, tiene 15 años y desde los 8 meses presenta problemas de salud que con el tiempo se convirtió en una leucemia meloide crónica. Hoy, desde su casa, hace un llamado para que la Superintendencia de Salud garantice el normal tratamiento pues su EPS Salud Vida fue intervenida y pronto dejará de atenderla y no sabe cómo será la atención en otra EPS. Yo solo le pido a la Superintendencia de Salud que vele por mis derechos, que es tener un servicio de salud y pues que continúe con mi tratamiento y con todo lo que yo necesito en el momento. Pese a su condición médica y de sufrir una recaída hace un mes, Kelijoana no desfallece y en sus ojos se ve la esperanza de lucha, una fuerza que le sirve para motivar a su mamá y a una hermana de 20 años que también padecieron cáncer y que saben en carne propia lo que es tener esta patología. Permanecía con constante debilidad, mucha baja de peso. Mi peso era de una niña de 12 años, tenía que estar pesando 30 kilos más o menos. Yo pesaba 22 kilos y eso bajé, comía demasiado y bajé. Ahorita es que no como, que no se rindan, que todo en esta vida se puede. Si yo he superado muchas cosas en mi vida, todos lo pueden hacer. Y pues, ¿qué? Si quieren salir adelante que lo hagan, que ellos puedan. Kelijoana envía un mensaje a los jóvenes que quizás tengan alguna enfermedad o problema para que no se rindan y sueñen como ella, que imagina llegar a ser médica, quizás para enfrentar el cáncer en otras esferas fuera de su cuerpo. Ay, fíjole, algunas invadimos el alimento y de que no se rindan.